Gracias. Pues han aguantado. Los petroleros también hemos aguantado. No tenemos déficit de tarifa, pero con un 25% menos de demanda, pues también hemos sobrevivido afortunadamente. Yo, mi presentación va a ir… Va a complementar la de Miguel Ángel. Yo me voy a enfocar más a nivel global. A nivel global, ahora que en Europa estamos hablando tanto de la decarbonización total y de cómo nuestro sector va a desaparecer y que la duda es cuánto tiempo vamos a tardar en desaparecer, pues a nivel global la verdad es que las perspectivas son más positivas, más halagüeñas. Yo los datos que voy a usar son todos datos de terceros. O sea, no estoy usando datos ni de Cepsa ni de Repsol. Estoy usando datos de bien de consultores o de bien de organizaciones internacionales. Esta es la previsión de la demanda. Como ustedes ven, entre el 2014 y el 2030, la previsión de la demanda a nivel global de productos petrolíferos, de combustibles líquidos, va a aumentar. La duda, según los organismos que lo digan, pues está en cuanto más o en cuanto menos. Fundamentalmente va a estar motivada por el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Y la eficiencia energética lo que va a tener es un crecimiento negativo, va a dar un crecimiento negativo, como decía Miguel Ángel, por la mejora de las eficiencias en los motores, sobre todo en las economías avanzadas, pero no va a llegar tanto en las economías en vías de desarrollo porque fundamentalmente ellos están creciendo. Y, por supuesto, afectará toda la regulación del cambio climático. Si nos fijamos en los sectores, en los combustibles líquidos tenemos una ventaja competitiva en todo lo que es el transporte. Y tenemos una ventaja competitiva porque somos la mejor tecnología que se transporta mejor en todas las distancias. Y eso hoy es una cosa que nadie cuestiona. Tenemos también otras ventajas, ahora que muchas veces se nos tilda como de sectores más antiguos, de crecimiento, como ven aquí, de previsiones de crecimiento en la petroquímica. Cuando el estadio del Barcelona, el Camp Nou, se revista de su nueva funda, yo espero que sea tan bonito como el Alianza Arena, que está hecho con productos petrolíferos. Y luego, además, tenemos una parte en donde sí vamos a perder cuota, que es en todo lo que es generación e industria. Si nos concentramos ya en el transporte, claramente en el transporte por carretera tenemos una ventaja hoy. Pero yo en esta transparencia quería centrarme en el transporte aéreo, que como Miguel Ángel ha dicho, pues ahí no hay alternativas. Nadie está hablando ni de combustibles bios a nivel masivo para los aviones. Nadie está concibiendo un avión eléctrico y nadie está concibiendo no usar los aviones, que es una cosa importante porque las nuevas generaciones a lo mejor tienen nuevas formas de movilidad en los coches, pero lo que sí les gusta cada vez más son los aviones. Y en el transporte marítimo, pues también tenemos una preponderancia total. Si entramos en el transporte de carretera, hay que diferenciar entre el transporte de lo que es el vehículo, el vehículo ligero, el que usamos todos nosotros, que por cierto lo usamos porque nos da una libertad absoluta de movimiento, no porque queramos contaminar el planeta, y el transporte por carretera. Si ven aquí las cifras, el vehículo representa más consumo relativo que el transporte por carretera. Pero donde no hay ninguna alternativa que hoy se esté barajando para el futuro próximo, es en la sustitución del camión, del gran camión, del gran transporte por carretera por otra vía de transporte. Lo que está en discusión es, cuando se habla del vehículo eléctrico, es de esa flota de coches que a nivel global se espera que aumente un 60%, cuánto va a ser vehículo o bien eléctrico o bien híbrido enchufable. Si tenemos en cuenta cuánto nos dura un coche, no los 15 años que le duran a Miguel Ángel, pero a lo mejor sí los 10 que nos duran de media a todos los españoles. Aunque se vendiesen en el 2030, como ven en este gráfico, un 25 o un 30% de coches híbridos más eléctricos, el total de la flota seguiría siendo un 87% de coches de lo que llamamos tradicionales, porque tardamos mucho en renovarlos. O sea, que ese debate que existe de autonomía, coste de fabricación, tiempos de recarga, eso con la antigüedad del parque automovilístico, más todo lo que conllevaría el desarrollo de infraestructuras para cargar esos coches eléctricos, pues nos llevará a que en los próximos 10 años el coche eléctrico seguirá siendo minoritario cuando lo veamos en términos de flota global. A nivel refinero tenemos otra gran decisión a hacer, que es para la navegación marítima, donde los combustibles líquidos hoy representan el 100% de los combustibles. La navegación marítima, que hoy representa el 6% de la demanda total de los productos petrolíferos, sí está sujeta a unos cambios regulatorios importantes. Y esto se está debatiendo ahora qué se va a consumir en los próximos 10 años, en los próximos 15. Y aquí va desde el gasoil a fueles de distintos tipos de azufre o incluso a entrar con el gas natural licuado. Esta sí que será una gran decisión para todos los refineros de qué inversiones hacemos para hacer frente a esta demanda. De nuevo, estas inversiones no nos las remunera ningún sistema, las hacemos contra el mercado. Si el mercado las remunera, ganaremos dinero, si no, perderemos dinero. En cuanto a la capacidad de destilación, la capacidad de refino global, en este gráfico lo que se puede ver es que Europa en el futuro lo que va a hacer es bajar esa exportación de productos petrolíferos que tenemos. Norteamérica la va a aumentar y el Medio Oriente va a aumentar también su capacidad de exportación. En términos de tasa de utilización de todo lo que es el refino, pues como ven, los pronósticos es que cada vez se usen menos las refinerías en Europa, sobre todo por un crecimiento demográfico negativo. Entonces, esto en Europa lo que nos lleva es a lo que nunca nos gusta discutir en el sector y es cuántos refineros se van a morir en Europa en los próximos 10 años. Aquí tenemos un gráfico de lo que sería un consenso entre IHS y UBS de cuánta capacidad de refino sobra. Más o menos un millón quinientos mil barriles de refino. Para que se hagan una idea, pues es como si CPSI y Repsol cerrasen en España. Esto representaría más o menos un 10% de la capacidad actual y si lo comparamos con el 2010, pues representaría más o menos un 20% de la reducción total. Y este va a ser el gran reto de los productores en Europa. Ya no es solo si ese consumo se va a producir o no, sino si lo vamos a producir aquí. Porque paradójicamente en el sector, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, siempre estamos de acuerdo en que la mejor refinería es una que no está en Europa. Porque a nivel global se podrá sumar o no el CO2, pero si la regulación solo la tenemos aquí y el gasoil importado no tiene ninguna regulación de CO2, pues evidentemente eres mucho más competitivo cuando estás fuera. Esto vuelve al debate de esta regulación de los fueles marítimos, pero es muy particular del refino. Así que voy a ir a la volatilidad de los precios, que sí que ha sido el tema candente desde el 2014, donde el precio estaba por encima de los 110 y ahora el año pasado lo vimos por debajo de los 30. El tema de los precios siempre ha sido una constante en todas las commodities, en el petróleo en particular. Esto está desde el 1800, desde que empieza el petróleo a consumirse. Lo tenemos en precios reales y en precios del día y vemos que la volatilidad siempre ha sido una constante. Esto es uno de los grandes retos de nuestro sector. Hay que tomar las decisiones a muy largo plazo, hacer inversiones a muy largo plazo y la volatilidad siempre va a estar ahí. Además, se ha producido una revolución tecnológica. La revolución tecnológica ha venido sobre todo de los americanos. Los americanos han sido capaces de, en una industria que creíamos que era madura, pues han conseguido bajar los costes y sacar petróleo y gas de donde todos pensábamos que no había. Esa ha sido la gran revolución y probablemente lo que ha traído esta caída de precios tan grande desde el 2014. Aquí ven cuál es el coste de producción y ven cómo cada año se va bajando el coste de lo que se considera la producción marginal que entraría en funcionamiento. Y hoy ya está por debajo de los 60. Mientras antes se decía en el 2012 que por debajo de 80 no éramos capaces de producir, hoy por debajo de 50 se dice que ya somos establemente capaces de producir. Y donde en el 2012 se decía que cada vez quedaban menos reservas, pues hoy cada vez quedan más reservas porque este petróleo y este gas antes no existía o no existía como recuperable. En resumen, la demanda a nivel global sí va a seguir subiendo, va a bajar por eficiencia y regulación en los países de la OCDE, pero a nivel global, si el crecimiento económico global continúa, pues seguirá creciendo. Además, el transporte seguirá dependiendo de los combustibles líquidos. Y ese debate sobre el salto tecnológico para la electrificación del transporte, por ahora solo está limitado al coche ligero. Los grandes debates serán la regulación, sobre todo a los otros, los que más nos afecta a nivel español es la europea frente al resto del mundo, y las previsiones de estas de racionalización del sector dentro de la Unión Europea. Y por supuesto tendremos que convivir con la volatilidad. La volatilidad es una constante de nuestro negocio y tendremos que sobrevivir en ella. Muchas gracias. 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 Gracias.